En el vídeo de hoy vamos a ver cuáles son los mejores paneles UVA que casualmente son de Samsung y el por qué no te lo recomiendo. Y sí, sé que puede sonar algo irónico, ¿cómo no voy a recomendar paneles que valen 1000€ y que aparentemente tienen unos tiempos de respuesta buenísimos? Pues la verdad es que estos monitores esconden varios problemas que Samsung obviamente no anuncia y quiero tratarlos en este vídeo. Así que no me enrollo más y empezamos con el vídeo. ¡Let's go! Pues lo primero que vamos a hacer va a ser identificar cuáles son los mejores paneles UVA. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues gracias a R-Things, que es una página de reviews profesionales, tienen un montón de contenido de monitores y por suerte los tienen recopilados todos los modelos que han analizado en tablas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ordenar la tabla de mejores tiempos de respuesta a peores y vamos a ver cuáles son, por ejemplo, los tres primeros paneles UVA que nos salen. Y si bajamos, pues vemos que el primero sería este Samsung Odyssey G6, que me lo guardo por aquí. El siguiente sería este Odyssey Neo G7 y por último tenemos el Odyssey Neo G8. Con eso yo creo que tenemos para rato. Si echamos un vistazo a los paneles seleccionados nos vamos a dar cuenta de que tienen líneas de diseño muy parecidas y que todos son paneles UVA curvos con los tiempos de respuesta. Bastante bueno, la verdad, sí que cambia la resolución. Por ejemplo, este es 4K y tiene menos hercios. Este, por ejemplo, es 4K y tiene 240 Hz y ahí hay un poco la escala. Pero en general las líneas de diseño son bastante similares, así como el propio panel UVA curvo. Y es que es bastante evidente que estos monitores al final son una evolución de un monitor que salió hace 3 años. El Samsung Odyssey G7, el cual conserva las mismas líneas de diseño, tiene un panel UVA curvo también muy rápido de 240 Hz y con unas puntuaciones en gaming muy muy buenas. Y claro, este como fue el pionero, pues fue un boom. Fue uno de los primeros o si no el primer monitor UVA curvo de 240 Hz con unos tiempos de respuesta grey to grey muy bajos. Y claro, esto emocionó a mucha gente porque de aquella si querías irte a un monitor con tiempos grey to grey bajos tenías que irte a un IPS. ¿Y cuál era el fallo de los IPS? El contraste, algo que está solucionado por los UVA. Entonces este ofrecía una mezcla de las dos cosas. Hubo muchísimo hype. Pero por desgracia hubo la misma cantidad de hype que de problemas con este monitor. Y es que sí gente, este monitor tuvo una cantidad de bugs muy muy alta entre los que se destacan 3 problemas principales. Y para el que se esté preguntando, ¿pero por qué vas a analizar un monitor de hace 3 años? Analiza los nuevos. Pues el tema es que los nuevos al ser derivados de este monitor conservan gran parte de los problemas del modelo original, del G7. Así que prefiero partir de este modelo para que entiendas todo el asunto a la perfección. Vamos a empezar con los problemas. Y es que el primero estamos hablando de las fugas de luz. Y es que este monitor al ser un UVA curvo conserva las fugas de luz en forma de bolas. Esto es un tema del que hablo en el vídeo de no te compres un panel curvo. Y bueno, te vas a dar cuenta de que muchos de estos problemas son comunes. Y aquí tenemos pues unos cuantos ejemplos de a lo que me estoy refiriendo. Y como veis, pues se notan como ciertas bolas. Están un poco distorsionadas en este caso. Y la verdad es que son bastante molestas. Esto se supone que es una ventaja en paneles UVA que tengan un negro profundo. Pero claro, si voy a tener estas bolas molestándome, pues la verdad es que deja de ser una ventaja. Y bueno, esto pues lo han comentado en Reddit bastante. Y simplemente es lo que comenta todo el mundo. Esto es un problema que vas a tener con la gran mayoría de paneles UVA curvos que tengan una retroiluminación edge o sencilla. Vale, entonces esto pues te lo vas a encontrar y al final es un problema. Y esto también lo puedes ver en R-Things. Y es que si nos vamos a su review original, porque claro, este monitor obviamente fue analizado por ellos. Vemos que sí, tiene un buen contraste. De hecho, para ser un panel UVA incluso está por encima de la media. Al ser de casi 4000 a 1, suele ser de 3000 a 1. Pero claro, si nos bajamos al tema de la uniformidad de los negros, vamos a ver el problema que hemos comentado. Y es que podemos ver el tema de las fugas de luz en forma de bolas. Y esto pues sí se nota. Y eso que la foto está con una exposición bastante baja. De hecho, aquí tienen dos fotos. Y sí, se nota. De hecho, le ponen un 6,6. Así que está regulero. Así que aquí tenemos el primer problema. Aunque bueno, esto tampoco es muy sorprendente porque es un problema que está generalizado en la gran mayoría de paneles UVA curvos. Y bueno, el siguiente problema que voy a hablar también está generalizado en la gran mayoría de paneles UVA curvos. Y es el flickering cuando tienes una tecnología de VRR activa. Es decir, el FreeSync o el G-Sync. No obstante, en este modelo concretamente Samsung puso bastante esfuerzo en solucionar este problema. Así que te quiero contar la historia que tiene. Aunque primero te quiero contar por qué casi todos los paneles UVA fliquean cuando tienes activa una tecnología como el FreeSync o el G-Sync. Con todo esto del flickering y fliquear me estoy refiriendo a parpadear, por si alguno no sabe lo que es. Es decir, tú estás jugando a un juego y notas como que la imagen parpadea. Es un efecto bastante molesto. Y bueno, volviendo a la explicación, quiero apoyar mi argumento en este artículo de Display Ninja. Que es otro medio de reviews de monitores y tal. En donde la verdad es que lo explican bastante bien todo este tema del flickering. Sí que es verdad que este medio no es tan profesional como TFT Central o PC Monitors. Pero este artículo la verdad es que me ha gustado bastante porque hablan muy bien de este tema. Y con el misterio que acarrea. Porque nadie habla de esto. Y es que gente, la clave está en esta frase. Y es que básicamente los paneles UVA tienen brillos diferentes a refrescos diferentes. ¿Y esto en qué afecta? Pues básicamente el FreeSync o el G-Sync es una tecnología que sincroniza los hercios de tu monitor con los FPS del juego al que estés jugando. Si tu monitor cambia de brillo a configuraciones de hercios diferentes. Si tu juego está fluctuando mucho en FPS, de brillo también. Consiguiendo así este parpadeo. No obstante, cuando más molesto resulta ser este flickering es en una situación bastante concreta. Y tiene que ver con esta tecnología. El LFC. Low Frame Rate Compensation. Que te voy a explicar ya de ya. Y es que lo primero que tienes que saber es que el FreeSync y el G-Sync actúan en un rango de hercios determinado. Es decir, no funciona desde los 0 hercios hasta la frecuencia máxima de tu monitor. Normalmente suele partir desde los 48 hasta la frecuencia máxima de tu monitor. Que en este caso han puesto de ejemplo 144. Pero bueno, depende un poco del modelo. Entonces imagínate que tenemos ese rango de hercios. Desde 48 hercios hasta 144. ¿Qué pasa si por ejemplo mi juego baja de 48 FPS? ¿Lo estoy corriendo a 44? Pues entra en juego la tecnología de la cual hemos hablado antes. El LFC. Cuando te sales del rango del FreeSync lo que hacen tus hercios es duplicarse. Y la información del frame se manda dos veces. De esta manera vuelves a estar dentro del rango del FreeSync otra vez. Pero claro, ahora te has dado cuenta ¿no? Si yo estoy jugando por ejemplo entre 45 y 50 FPS. Cuando estén 50, 49 FPS voy a estar dentro del rango del FreeSync. Y mis hercios van a coincidir con los FPS. ¿Pero qué va a pasar cuando baje a 47? Pues que los hercios se van a duplicar. Entonces ahí es donde está el salto en brillo. Y si tú estás por ejemplo oscilando todo el rato el límite del rango del FreeSync. Pues vas a tener un flickering que flipas. Y pues de eso va este artículo. Básicamente te explica que el problema está cuando juntas el LFC. Cuando hay unas fluctuaciones de FPS cerca del límite del rango del FreeSync. Así que nada, simplemente es eso lo que te acabo de contar. Por desgracia jugar entre 45 y 50 FPS es una situación bastante común. Sobre todo en juegos de historia. Así que es un problema que puedes experimentar en tu monitor de manera bastante frecuente. Igualmente si tienes fluctuaciones de FPS dentro del rango del FreeSync. Igualmente vas a tener flickering. No hace falta que sea esa situación concreta. Aunque es en donde más se nota. Y bueno, si no me crees y piensas que este problema no existe. Simplemente busca en Google G7 flickering. Y vas a tener resultados en raid por doquier de gente quejándose. Vídeos de todo tipo diciendo que lo han arreglado o no. Que ahora esto ya lo veremos. Así que era un problema que efectivamente existía. Entonces se dieron varias soluciones para evitar este flickering. La primera es la más sencilla. Simplemente apaga el FreeSync o el G-Sync. Desactívalo. Y se acabó el flickering. Porque al final es lo que lo producía. Pero claro, los gamers no querían renunciar a esta tecnología. Si se habían gastado 700 napos en el monitor. Mucha gente se cayó del guindo con este monitor. Con el G7. Porque muchos venían de paneles IPS rápidos. Y se compraron este por la novedad de los 240 Hz. Y por todo el marketing que le dio Samsung. Y vieron que efectivamente los paneles UVA tienen problemitas. Entonces se dieron dos posibles soluciones. Una por parte de la comunidad. Y otra que dio de manera oficial Samsung. Porque sí, Samsung respondió a este problema. Vamos a ver primero la solución de la comunidad. Y como puedes ver en Reddit hay múltiples posts. Hablando de posibles soluciones para el flickering en el G7. Y todas tienen que ver con este programa. El CRU. Es un programa que sirve para hacer resoluciones custom. Y con esto lo que podías hacer era cambiar el rango del FreeSync. Básicamente le hacías un overclock al rango del FreeSync. Y con esto lo que conseguías era cambiar el comportamiento del LFC. De manera que entrar a trabajar en situaciones más atípicas. Haciendo que el flickering se disminuyera. Pero claro, esto no solucionaba el problema por completo. Porque siempre vas a tener situaciones en donde el LFC se iba a activar. Y te iba a pasar el tema de los cambios del brillo. Ya te digo, la comunidad hizo diferentes pruebas. Ampliando o reduciendo el rango del FreeSync. Para cambiar el comportamiento del LFC. Al final estaba la comunidad ahí. Venga a probar para ver en qué configuración tenías menos flickering. Pero al final, por fuerte que sea la comunidad, no puedes luchar contra un problema de hardware como tal. Pero para sorpresa de todos, Samsung respondió a la comunidad. Y dio una actualización de firmware que supuestamente arreglaba todo este problema. Y en Reddit, pues la comunidad se volvió totalmente loca. Simplemente tenías que actualizarlo y te aparecía esto de aquí. VRR Control. Era un ajuste que tenías que activar. Y bueno, la gente súper contenta porque decían que el flickering se había ido. Y este, por ejemplo, este post está lleno de gente diciendo que sí. Que esto funcionaba. Y claro, ¿cómo hizo Samsung para luchar contra la propia tecnología de sus paneles UVA? Porque era un problema de hardware. Pues básicamente este nuevo modo de VRR Control lo que hacía era activar o desactivar el FreeSync o el G-Sync en momentos en donde el monitor podía parpadear. O sea, sí, estamos hablando de una especie de G-Sync o FreeSync dinámico. Algo bastante raro. Y esto está analizado en este post de Reddit. En donde se habla de que sí, efectivamente es un Fake Adaptive Sync. Que se activaba o desactivaba según la situación del monitor. El tema es que no solo tenías un FreeSync a medias que se desactivaba o activaba según la situación. Sino que este modo además añadía el stuttering. Y claro, esto ya pues fue el no va más porque ya mucha gente pues se rindió y decidió devolver su G7. Porque es que ni siquiera Samsung podía solucionar este problema. Y este problema pues estaba en la gama entera de monitores Odyssey. Por ejemplo, en el Neo G9 que era el Ultra Wide este súper ancho. Pues también tenías este problema. También dieron esta solución. Y también tenías los mismos problemas. Así que esto se quedó así. Telita con el tema, la verdad. Y bueno gente, por desgracia nos queda un problema más adicional. El tercer y el último problema de los más conocidos son los Scanlines. Esto también ha sido reportado en Reddit mil millones de veces. Y aquí lo tenemos, G7 Odyssey. Y por aquí vemos problemas de pixelación en la imagen. ¿Vale? Es como un efecto bastante molesto. Y esto os lo puedo enseñar yo de primera mano. Porque tuve el G9 y vi este problema. Mirad esta foto. Si os fijáis en la parte del icono de Reddit se pueden apreciar una especie de líneas blancas. Pues esto era el efecto. Pasaba en algunos colores. También se nota un poco la pixelación. Pero el problema de los Scanlines era esto. Y se notaba, la verdad. Para mí era bastante molesto. Y bueno, este problema ha sido reportado más veces. Si queréis os enseño más ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos un Samsung Odyssey G7 de 32 pulgadas, el curvo. Y vamos a ver si notamos las Scanlines. Vemos que enfoca por la parte de arriba. Y a ver si vemos. Ahí. Mirad la palabra Model. Se ve ahí entrecortado. Es que es difícil de enfocar. La verdad, a mí me costó hacer la foto. Pero en directo se nota, la verdad. Y es bastante molesto. Y como no, querrás una explicación de por qué se daba este problema. Pues antes lo que vas a hacer es pegarte un buen like y suscribirte si te está molando el vídeo. Yo creo que este contenido en español al menos no está. Y menos analizando todo lo que ha dicho la comunidad sobre estos monitores. Así que el apoyo es muy bien recibido. Que soy un canal muy pequeñito. Pues puede ser por bastantes motivos. Se dieron varias teorías. Una de las primeras y de las que más populares se hicieron es la que se detalla en este post de Reddit. Esta teoría se basaba en que este problema, cuando tú cambiabas el monitor a 120 Hz, desaparecía. Y doy fe, porque a mí también me pasaba. Entonces se asoció esto a una bajada del ancho de banda. Porque los 240 Hz requerían muchísimo ancho de banda. Entonces tú cuando activabas los 240 Hz, para que se pudiese mostrar la imagen como tal, se hacía uso de esta tecnología. El DSC, que es lo que te voy a explicar ahora. Esto del DSC lo explican muy bien en un artículo de la página oficial de NVIDIA. Y esto es Display Stream Compression. ¿Esto qué significa? Pues básicamente que como la imagen no puede pasar de manera nativa por el puerto, lo que hacía era comprimirse. Y esto pues tenía ciertos requisitos. Por ejemplo, tenías que tener DisplayPort 1.4 y HDMI 2.1. Y además una gráfica compatible. En NVIDIA, por ejemplo, tenías que tener de una RTX 2000 para arriba, para el 1.4 el DisplayPort. Y para el HDMI 2.1 pues tenías que tener una gráfica de la serie 3000. O sea que requerimiento bastante alto. En AMD no sé los requerimientos exactos porque la página web no se muestra. Pero creo que es a partir de una 5500 XT, ¿vale? O sea, de la gama 5000 para arriba. Entonces, ¿cuándo entraba este modo DSC en uso? Pues básicamente cuando la imagen requería un ancho de banda mayor al del propio puerto. Te explico. En la página de Linux Tech Tips tenemos una calculadora de anchos de banda. En donde se detalla por resolución a qué hercios se llega. Esto teniendo en cuenta que son 8 bits de color. Y pues la verdad es que está bastante bien. Tenemos también aquí otra de HDMI, pero la herramienta que más me ha gustado es la que tienen aquí abajo de la calculadora. Entonces vamos a poner aquí las especificaciones del monitor G7. Si nos venimos a la review de Ratings, podemos ver que estamos ante un panel 1440p de 240 Hz y, muy importante, 10 bits de color. Así que vamos a colocar estas especificaciones en la calculadora. Pues aquí en la calculadora he puesto los datos. Tenemos la resolución 1440p, 240 Hz y los 10 bits de color. Y nos sale un ancho de banda de 30,77 Gbps por segundo. Si volvemos a la review del G7, vemos que tenemos DisplayPort 1.4 y un HDMI 2.0. No tenemos HDMI 2.1. Si volvemos a la calculadora y bajamos, por aquí nos sale el ancho de banda máximo para cada puerto. Podemos ver que en el DisplayPort 1.3 y 1.4 es de 25,92 Gbps. Y en el caso del HDMI 2.1 es de 14,40. Si recordamos, aquí nos ha salido que son 30,77. Así que estamos superando la especificación y tenemos que hacer uso del DSC para poder meter la imagen en el monitor. Entonces, ¿qué soluciones se dieron? Pues básicamente te decían que pusieses los bits en 8, que en ese caso tenías 24,62. Y esto sí que podemos correrlo a través del DisplayPort 1.3 y 1.4. Eliminando así, supuestamente, las Skylines. Pero claro, no estás corriendo el monitor a todo su potencial. Y esto a los gamers les daba bastante rabia. Alternativamente, también podías cambiar los bits de color, poner 10, por ejemplo. Y aquí bajar los hercios y ponías 144 de manera que el ancho de banda te diese. Eliminando así también las Skylines. Y sí, es verdad que bajando los requerimientos, pues eliminabas este defecto. Pero claro, como he dicho antes, la gente quería correr el monitor en su máximo potencial. Y bueno, respecto a otros modelos, el G9 y estos que utilizan resoluciones más altas, pues más de lo mismo. Porque se necesita aún más ancho de banda que este. Así que nada, la gente le echó la culpa al DSC, pero se ha demostrado de que esto puede no ser cierto. Y es que tenemos casos similares, como por ejemplo, con este monitor DLG, que es OLED, 1440p y también de 240 Hz. Y de este no hay reportes de Scanlines ni nada. Y sí, también tiene 10 bits, por si alguno se lo preguntaba, obviamente. Entonces, volviendo al post en donde se detalla que estos artefactos pueden ser por el DSC, hay mucha gente que le comenta lo que os acabo de decir. Que en los paneles OLED este problema no existe. Y que, por ejemplo, en el Neo G8 se utiliza la conexión HDMI 2.1. Y sí, te estoy spoileando, también le pasa este problema. Así que nada, aquí en Reddit al menos lo han asociado a que es al controlador LCD. Porque la pantalla es muy rápida y no da basto el pobre controlador. Por aquí tenemos otro post de Reddit en donde se habla de las Scanlines en el Neo G8, o sea que ya te has comido el spoiler de lleno. Y habla justo de lo que acabo de decir, que hay mucha gente diciendo que es por el DSC, pero no, que es por la controladora LCD. Y de hecho, te dice que esto no pasa en otros paneles como en Autronics, en donde se utiliza un Dual Driver. De manera que puedan, pues, manejar 360 Hz. Y sí, también Samsung se pronunció con respecto a este problema. Y es que tenemos por aquí un post en la página oficial de Samsung donde se habla de todo este tema de las Scanlines en los diferentes modelos. Y la respuesta que dieron es que era una limitación de la pantalla, o sea, lo admitieron. Y esto, pues, si queréis, os lo podéis leer. Pero, básicamente, dicen que era una limitación como tal. No dieron más detalles de si era la controladora LCD, pero eso, se quedó así. Así que eso, ya estás viendo que el G7 este dio mucho de qué hablar por sus bugs y también por su innovación con el panel de 240 Hz. Siendo UVA y teniendo unos tiempos grey-to-grey muy bajos, pero fue un dolor de cabeza. Y bueno, con respecto a si las nuevas versiones mantienen estos problemas, pues, ya te has spoileado. Aquí tenemos un post, por ejemplo, que muestra las Scanlines en este panel Neo G8. Así que, por aquí tienes el efecto también. Y sí, del Neo G7 también hay gente quejándose. De hecho, por aquí tenemos un vídeo que lo voy a poner, a ver si las vemos. Y sí, por ahí podemos verlas un pelín. Así que, nada, mucha gente quejándose de este problema que afecta a la gran mayoría de monitores, hasta donde yo sé. De la línea de Samsung Odyssey. De hecho, mirad qué curioso, y es que encontramos en GitHub programas para testear el tema de las Scanlines. Aquí esto es para el G7, pero imagino que vale para todos. Y nada, simplemente para que veáis hasta dónde ha llegado todo esto. Y sí, también con el G6 se han quejado con el tema de las Scanlines. Curiosamente, en este modelo un poco menos. Yo creo que es porque es un poco más nuevo. No sé. Y bueno, voy de atrás hacia adelante. Porque he empezado hablando de los modelos nuevos y las Scanlines. Ahora toca el flickering. ¿Se ha arreglado? Pues obviamente no. Simplemente buscar el modelo que queráis de la gama Odyssey. Yo he buscado ahora mismo el G6 y aparecen problemas. Así que tampoco es arreglado. Sí que es verdad que tenéis el modo SVRR Control, que no sé si estará en todos. Pero ya se ha demostrado que da stuttering, así que no se puede usar. Y sí, también para los pejilleras. Tomad. Busco aquí G7 Neo Flickering. Y también tenemos mil problemas relacionados con el VRR y el flickering. Y si ponéis G8, pues vais a tener también el mismo problema. Os saldrá por aquí algún post diciendo que aquí tenéis flickers. Si es que es un problema de la tecnología y esto pues aún no lo han arreglado. Y entrando ya en el último problema, el tema de la fuga de luz. ¿Se ha solucionado? Pues esto sí que va a depender más del modelo concretamente. Y es que si estamos hablando de un monitor mini LED, sí que va a estar solucionado. Estos tienen una mejor retroiluminación porque obviamente la tecnología lo requiere. Y bueno, os lo enseño. Por ejemplo, este es el modelo Neo G8 que es mini LED. Y si nos vamos al apartado de uniformidad en los negros, podemos ver que no se nota tanto. Aunque sí que es verdad que un poco sí se nota. Por aquí se ve. Pero obviamente se ha mejorado bastante. Igualmente, no se termina de ir. Pero obviamente se nota mejor. Por ejemplo, este es el G6 que no tiene mini LED. Y por aquí vemos que se nota bastante más. Mirad esta pedazo de fuga. Así que bueno, lo ha mejorado algo. Pero claro, para notar esta mejora te tienes que comprar un modelo que sea mini LED. Si no, pues no. Así que nada, estos monitores pues tienen muchos problemas. Y bueno, para ir terminando el vídeo voy a enseñar el resumen que hacen en R-Things de cada uno de los modelos. Sí que es verdad que os he enseñado partes concretas durante este vídeo. Pero bueno, creo que es una buena conclusión terminar viendo qué dicen en resumen de cada uno. Así que nada, empezamos con el Neo G7. Y como veis, las notas son buenas, ¿vale? O sea, el monitor tiene fallos pero hace otras muchas cosas bien. Lo que pasa es que para mí son fallos imperdonables. Si nos vamos por aquí, pues dice el tema del flickering. Y bueno, dice las cositas. Esto del blooming se refiere al mini LED. Porque también tiene otros problemillas. Que eso ya me da un poco de pereza meterme en este vídeo. Porque si no, se va a hacer muy largo. Pero básicamente lo del blooming es que cuando tú estás viendo una imagen en un fondo oscuro. Vas a ver como una estela alrededor. Esto es un problema también de la tecnología mini LED. Y que no solo le pasa a este modelo. Le pasa a todos los que tienen esta tecnología. Y bueno, si hacemos la prueba de fuego que es buscar en la review Scanline, pues vemos que aparece 8 veces, ¿vale? O sea que yo ya con esto lo descartaría. Y por aquí dicen que sigue estando plagado del problema del Scanline igual que otros monitores de Samsung del pasado. Así que, descartado este monitor. Siguiente modelo, el Neo G8. Como vemos, esto es un pepino. Notas buenísimas en gaming y en todos los apartados. Realmente estamos hablando de un monitor 4K de 240 Hz. Pero claro, si nos vamos aquí al resumen en los contras. Vemos Scanlines en los 240 Hz y el flickering. Es decir, las dos cosas que hemos hablado durante este vídeo. Y yo ya solo por esto no me lo compraría. Y por cierto, para el que tenga curiosidad, la diferencia entre el Neo G8 y el Neo G7 es que este es 240 y 4K. Y este es 4K pero es 165 Hz, ¿vale? Por si alguno tiene curiosidad que creo que no lo he dicho. Y por último tenemos al Samsung Odyssey G6. Que también tiene unas notas bastante buenas en gaming. Pues es un pepino, de hecho, mirad. Es el que mejores tiempos de respuesta tiene. Y estamos hablando de un panel 1440p, 240 Hz, obviamente, VA, curvo. Y nada, pues vamos a ver un poco el resumen. Y es que si nos ponemos a mirar por aquí no se comenta nada ni de flickering ni del Scanlines. De hecho, de este es el que menos problemas hay reportados. Seguramente sea porque es el más nuevo. Pero vamos a hacerle la prueba de fuego. Que va a ser buscar Scanlines. Y tenemos un resultado. Y a ver qué dice. Y aquí dice que este no tiene este problema. Ojo. Pero, por ejemplo, sí que tenemos varios problemas con el brillo, el flickering y todo el rollo. Que se reduce con el VRR control que hemos dicho. Que al final no vale para nada porque da stuttering. Así que por aquí reportan que no tiene este problema de los Scanlines. Es verdad que hemos visto en Reddit algún reporte. Os lo he enseñado. Pero es verdad que hay menos, ¿vale? O sea que si tuviese que comprarme uno sería este. Pero igualmente solo por el tema del flickering. De todo lo que comentan aquí. Yo ya tampoco me lo compraría. Y este te recuerdo que no tiene el mini LED. O sea, vas a tener la fuga de luz. O sea que descartadísimo, vamos. Y bueno, este G6 sí que realmente es el sucesor del G7. Ya que cuenta con las mismas especificaciones. El G7 es el que hemos empezado a hablar en este vídeo. Y estamos hablando de eso. VA 240 Hz y 1440p. Y el G6 pues es básicamente lo mismo. Es una pequeña mejora. La han arreglado el tema de los Scanlines. Parece más o menos porque en Reddit. Igualmente me he encontrado algún reporte. Yo como no lo he tenido pues tampoco lo puedo confirmar. Pero bueno, si aquí lo dicen que no tiene. Pues me fío más que los de Reddit. Imagino. No lo sé. La conclusión es que me dan mucha desconfianza. Estos monitores VA curvos. Ya veis que tienen muchísimos problemas. Y ahora te voy a enseñar el precio de cada uno porque vas a flipar. Empezamos por el precio del Neo G7. Y estamos hablando de un monitor que vale 1044€. Ahora mismo en Amazon. Sí que es verdad que está vendido por tienda externa. Pero si nos bajamos a la extensión. Podemos ver cuándo fue vendido por Amazon y qué costaba. Y estamos hablando de precios parecidos. De hecho el mínimo histórico creo que han sido 900€. Esta extensión se llama Kepa por cierto. Y nada, carísimo, ¿vale? Te estás gastando 900€ como mínimo en este monitor en el mejor momento posible. Siguiente monitor. El Neo G8. ¿Qué cuesta? Pues 1.100€. ¿Vale? Ahora mismo está de vendedor externo también. Pero si hacemos lo mismo que antes y nos vamos a la sección así naranjita. Que es cuando estaba vendido por Amazon. Pues vemos precios de locura. 1.200€. En fin. Para la cantidad de problemas que tiene. Pues esto a mí me parece una vergüenza. Y por último el G6. Que obviamente es el más barato. Porque estamos hablando de un monitor QHD. En 1.440p. La diferencia de precio con los 4K. Pues es mucha. Estamos hablando de 600€ ahora mismo en el MediaMark. Pero ha estado bastante más barato, ¿eh? Y es que ahora mismo en Amazon no está en stock. Esto es de segunda mano. Pero si nos vamos aquí a la gráfica. Podemos ver que ha estado por 353€. Por 300 pavos. La verdad es que tela marinera. A ver si lo veis un poco mejor esto. 300 pavos. Bueno. Tal. No está mal. Pero igualmente tiene todos los fallos. O sea que este sería yo el que me compraría como mucho. De los tres. Por precio y por fallos. Pero aún así no te lo recomiendo. Porque tienes alternativas en IPS que cuesta lo mismo. Y que son mejores. De hecho yo creo que la razón por la cual ha estado bastante barato. Ha sido por todo el tema de los fallos. Porque esto al final cobran una fama muy mala. Y entonces pues no los compra ni Dios. Y los tienen que bajar de precio. Esto es algo que también pasa con el G5. Es un monitor 1440p de 144Hz. Que si no lo has visto nunca. Pues mira. Te lo enseño. Es este de aquí. Tiene review en R-Things. Y este es malísimo, ¿vale? Mirad las notas. Y se le suman todos los fallos. Obviamente no tiene lo del Scanlines. Porque este modelo pues es más justito, ¿vale? Estamos hablando de 1440p y 144Hz. Entonces no satura tanto al controlador LCD. Pero es muy malo. Y tiene el flickering y tiene la fuga de luz. Y claro, tú te vas al MediaMarkt y es un chollo. De hecho está a 200 pavos un monitor que es 1440p de 144Hz. Pero claro, es por todo este tema. Es que el monitor es bien de malo, la verdad. Y tiene todos los problemas del flickering y de la fuga de luz. Así que es un poco la dinámica que tiene Samsung con estos paneles UVA. Y bueno, me podéis decir que soy un hater de los paneles UVA curvos estos de Samsung. Pero es que la verdad es que las pruebas hablan por sí solas. Y sí, sé que hay mucha gente que no se quiere comprar un panel IPS porque tienen un contraste muy justito. Y prefieren los UVA por eso. Pero con la cantidad de problemas que tienen, yo prefiero tener peor contraste y que las cosas vayan bien. A tener un mayor contraste y tener problemas de flickering, de líneas y bueno. En fin, todo lo que hemos visto en este vídeo. Si te da igual el tema de los parpadeos y todos los problemas que hemos visto, creo que está bastante claro a por cuál hay que irse. Que sería el G6. Es el que menos problemas tiene reportados y además el que mejor calidad-precio tiene. Así que está bastante claro. Bueno gente, yo creo que les he metido bastante caña a estos monitores. Y creo que ya es suficiente. Vamos a ir terminando el vídeo. Y te recuerdo que si te ha gustado, pues me dejes un buen like. Te suscribas para más contenido de este tipo. Ya sabéis que últimamente pues estoy subiendo contenido de este específico que no está en cualquier lado. Y la gente que me ve habitualmente lo sabe. Así que nada, si quieres apoyar el vídeo te lo agradezco un montón. Y nos vemos en la próxima. Chao.